Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un dato en la ciudad, dame una oportunidad Tengo un ruso y un yanqui dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos y mi fondo de graduación En una carril Son las cuatro y no puedo dormir, salgo a la calle a pelear por mí Solo me muevo bien, y la noche me tomo por él Alguien tira para abajo, yo me trato de salvar Alguien que grita entre las muestras, alguien que lo hago Pero venga, lo que venga, para bien o mal Tira, tira para arriba, tira Sigo desde esa vida, de un montón de amor Tira, tira para arriba, tira Ya no podrás quejarte si no encuentras lo que tanto buscabas En tu corazón, y si te hallarás los dedos contra una puerta pesada Estoy seguro que tu grito rompe a los vidrios de la casa La belleza de tu tierra, escapándole a las sábanas Tu sexualidad herida, y esta loca ilusión que algún día Que inventemos para todos un lindo, mucho mejor Hola, 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 sopla la bella, albada, chico, apaga un televisor Y que venga, lo que venga, para bien o mal Tira, tira para arriba, tira Si no ves la salida, por favor, corta tu voz Tira, tira para arriba, tira No hay horas perdidas, tu habla de amor Y que venga, tira para arriba, tira